¿Qué es la deuda histórica que tiene Cantabria? Hay una frase que yo siempre he empleado. Ir contra lo razonable es equivocarse. Y cuando se tiene mucha ansiedad de conseguir algo, también. La única fórmula que existe para negociar la famosa deuda histórica que tiene Cantabria que se le debe a Cantabria por parte del Estado es una firma entre el presidente de Cantabria y el presidente de España, el señor Sánchez. El señor Revilla y el señor Sánchez son los que tienen que firmar un acuerdo en el que se contengan esa deuda histórica que tantas veces estamos reclamando. Se firmó, recuerden amigos, un papeluco con aquel famoso Pepiño que nos engañó o nos dejamos engañar. Nosotros dijimos que ese papeluco no iba a ninguna parte, no tenía ninguna trascendencia jurídica, no era objeto de reclamación administrativa ni ante los juzgados en caso de incumplimiento como así ocurrió por parte del señor Pepiño. Se firmó el segundo papeluco entre el señor Mazón y el señor secretario de organización del Partido Socialista, señor Ávados. Ese papeluco, dijimos nosotros desde Cantabria Liberal, que tampoco tenía ninguna trascendencia y no era exigible, sino que se trataba de principios generales entre partidos. Se rompió, por circunstancias que no vamos a contar, que todos sabemos, el papeluco. Y ahora llega otra negociación y esperemos que no sea otro papeluco. Si realmente queremos que tenga rigor, eficacia jurídica, lo que se firme tiene que estar firmado por el señor presidente de Cantabria y por el señor presidente de España. Todo lo demás no sirve. Es sirve dos tipos de pactos. El pacto entre el presidente de Cantabria y el presidente de España y el pacto a nivel de Cantabria entre dos partidos, el PSOE y el PRC. Y no se den ustedes más vueltas ni cabezadas contra la pared. O se hace así o no tiene ninguna eficacia todo lo que se hable. Serán palabras huecas y fotos para galería y para llenar papel o páginas digitales. O se hace así o no tiene ninguna eficacia todo lo que se hable. O se hace así o no tiene ninguna eficacia todo lo que se hable. O se hace así o no tiene ninguna eficacia todo lo que se hable.